¿Te sientes desmotivada por la falta de concentración y enfoque? Acompáñame en esta sesión de tapping para poder liberar este sentimiento y trabajar sobre la solución. Aunque tenga dificultad para concentrarme en ocasiones, me acepto, me amo, me respeto profundamente a mí misma. Me concentro fácilmente en mis tareas. Mantengo mi mente enfocada en el presente. Encuentro la claridad en mis pensamientos. Me siento más enfocada cada día. Soy capaz de mantener mi concentración durante largos periodos de tiempo. Mi mente está en calma y enfocada. Confío en mi capacidad para concentrarme. Me siento tranquila, enfocada y concentrada. Continúa tocando cada uno de estos puntos mientras te enfoca en la frase elegida. Una vez que hayas completado la secuencia, respira profundamente y evalúa cómo te sientes en relación a tu capacidad de concentración y enfoque. Y recuerda que la clave para la técnica del tapping es elegir frases que se sientan auténticas para ti y que se enfoquen en la solución del problema. Buena suerte con tu práctica y recuerda que también lo puedes hacer con tus hijos. Hasta muy pronto. Yasmina Capellan, tu mentora holística y espiritual.